Llegó el momento de realizar el póster, los transportes. Para realizarlo vamos a necesitar estas hojas, tijeras y pegamento. En esta área vamos a recortar. Luego vamos a ubicar las hojas como formando un rompecabezas gigante. Ya cuando sepas donde va cada hoja, en esta área vamos a pegar. Ahora que ya terminamos nuestro póster, hemos terminado nuestro trabajo.